El Casal Sant Jordi acoge el Museo Alcoyá de la Festa, un espacio reconocido por la Generalitat como Museo de Etnografía y Antropología. Esta infraestructura fue renovada en 2003 y está gestionada por la Asociación de Sant Jordi. En ella, los visitantes pueden contemplar los trajes de los cargos festeros, carteles y fotografías, entre otros objetos de interés. El presidente Alberto Fabra ha visitado el museo en un día clave para el inicio de las fiestas de la ciudad. En su discurso, el jefe del Consejo ha destacado la expresión de la cultura y las tradiciones de Alcoy, como muestra clara de las señas de identidad que identifican a la comunidad alrededor del mundo. Todo el mundo nos identifica a través de los moros y cristianos a la comunidad valenciana, alrededor del mundo, saben que son de aquí y saben que representa no solo una expresión de cultura y de tradiciones, sino sobre todo es el patrimonio emocional de toda una comunidad y de todo un municipio. El objetivo de la muestra es hacer llegar a los visitantes el sentir de la fiesta y trasladar sus aspectos más emblemáticos dentro de la trilogía alcoyana. Destaca especialmente el desfile de moros y cristianos, un gran acontecimiento considerado fiesta de interés turístico internacional desde 1965. Gracias.